Si pudiéramos hablar, son varios logros que yo creo que van como encadenados. El primer logro es obtener el título profesional de contador. Mis profesores me exigieron mucho, me hicieron mucho investigar. Me aventé más de un año y medio haciendo la tesis especializada en seguros y creo que fue la primera tesis que se hizo sobre auditoría interna enfocada a una institución de seguros. Otro orgullo que ha marcado mi vida ha sido la temporalidad en mi empresa, o sea, poder llegar a 30 años de servicios en una empresa y con una trayectoria que yo puedo decir limpia, exitosa, porque han sido promociones y promociones, reconocimientos, cosas importantes que realmente han llenado mi vida y puedo decir que mucho es por la formación que tuve en esta escuela. En la escuela bancaria aprendimos a tener compromiso. Esa formación me ha llevado a guiar mi vida profesional bajo una cultura de esfuerzo que me ha dejado muchas satisfacciones. Y nunca me he sentido ni cansado, ni decir, ¡híjole, qué difícil es! No, al contrario, como que cuando las cosas son más complejas, cuando uno las realiza o las conquista, ¡híjole, no tienen precio! Yo tengo que dar algo para recibir algo. Y hoy la gente, no, yo quiero ganar más, yo quiero, si no me dan de director en dos años, me voy. Entonces la gente como que ve las cosas muy sencillas, y no creo que sean tan sencillas. Las conquistas se hacen con esfuerzo y vuelvo a esa cultura del esfuerzo. Si esa frase se las pudieras transmitir como un pensamiento, yo creo que a mucha gente le vas a mover el papel. Gracias por ver el video.